¡Hey que no! ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo, yo soy Olvaed y en este lunes de marketing y negocio musical vamos a hablar sobre un tema un poquito delicado, algo técnico, que es algo que debes de conocer, porque si no lo conoces o no lo haces bien, puedes llegar a meterte en problemas y el principal problema es que vas a perder dinero, no te va a estar llegando todos tus pagos completos, así que si te interesa saber de qué se trata, quédate conmigo a lo largo de todo este vídeo. Ya nada más con la pura introducción y pensar en, ok voy a perder dinero, espero que haya llamado tu atención, porque de hecho es así, y es un poco técnico porque es esta forma que estamos viendo en este momento, y es que si tú te dedicas a cualquier cosa que tenga que ver con negocios por internet, en algún momento te vas a topar con una de estas formas, y en el caso de que tú estés, por ejemplo en el caso de los productores musicales o de los cantantes o de lo que sea, es muy probable que por ejemplo uses una distribuidora para mandar tu música a Spotify, o mandarla a, no sé, a las tiendas digitales, o a lo mejor estás firmando con algún sello que es extranjero, o a lo mejor estás vendiendo tú tu propia música a través de tu tienda, o estás haciendo beats y tienes que crear licencias y vender los beats y luego tienes que recibir pagos del extranjero, ok, entonces en cualquiera de esas situaciones vas a tener en algún momento que llenar esta forma, entonces ¿de qué se trata? Esta forma es algo que se tiene que llenar para el gobierno de Estados Unidos, de Norteamérica, y es que esta forma lo que hace es decirle a digamos que a la institución de los impuestos de Estados Unidos que no te retengan parte de tus ganancias, ¿por qué? Porque esta forma es para decir que tú eres una persona que está en el extranjero, que no reside en Estados Unidos y por lo tanto no te deben de retener ninguna clase de impuestos porque tú los vas a declarar en tu propio país, y dependiendo del país en el que tú estés, ellos ya sabrán entonces si te hacen una extensión completa, o a lo mejor solamente te reducen el porcentaje de impuestos que te van a retener, o lo que proceda. Si tú no llenas esta forma o no la llenas correctamente, lo que va a pasar es que entonces ellos van a seguir tomando en cuenta, o van a decir ok, no me importa, yo te voy a hacer la retención máxima de impuestos, y lo que quede es lo que se te va a pagar. Por ejemplo, si tú usas DistroKid, que es un distribuidor de música, que te lleva la música a Spotify, a Bitport, a Apple Music, a Amazon, o lo que tú quieras, y es la que uso yo, si te quieres registrar te voy a dejar el link aquí abajo en la descripción, en el comentario fijado, y también si quieres ver el paso a paso de cómo distribuyes tu música, te lo voy a dejar por aquí arriba a la derecha. O cualquier otra distribuidora que tú utilices, ellos normalmente luego están en Estados Unidos, y si de Estados Unidos te tienen que pagar a ti, que estás en otro país, te van a pedir que llenes una forma de estas. Ahora, para empezar, se ve que es algo como legal o como que muy técnico, desde ahí como que ya asusta un poco. Y otra de las cosas es que normalmente no viene en español, así que si no sabes inglés, te puede llegar a resultar un poquito confuso. Entonces yo te voy a guiar paso a paso para que veas cómo se llena, cuáles son los datos que necesitas para que no tengas ningún problema. Muy bien, entonces, ¿cuáles son más bien los requisitos que debes de tener en cuenta antes de llenar esta forma? Primero, debes de ser una persona física, es decir, no moral, no tienes que tener una empresa o representar una empresa, tienes que ser una persona física. Lo segundo es que no debes de estar dentro de Estados Unidos, o sea, no debes de tener nacionalidad americana, ni debes de estar viviendo dentro del país. Tienes que vivir en cualquier otro lugar menos en Estados Unidos, ¿ok? Y principalmente eso y que seas tú directamente el que está recibiendo el pago, que no seas tú un intermediario, ¿ok? Esta forma es para ti. Si no, si por ejemplo eres una persona moral o estás dentro de Estados Unidos o cualquiera de las otras cosas, aquí te dice cuál sería la forma adecuada que tú tienes que llenar. Pero estoy casi seguro que la mayoría de ustedes van a tener que llenar esta, ¿no? Están en el mismo caso que yo. Muy bien, entonces vamos a ir empezando. Tenemos la parte 1 que es normalmente la más importante. Y tenemos primero que poner aquí cuál es tu nombre, tu nombre completo. No vayan a poner el nombre artístico, este es tu nombre real. Ok, vamos a inventarnos entonces uno aquí. Antonio Rodríguez Gómez. Ok, ¿no? Por ejemplo, ese es el nombre. Este nombre es el que tiene que aparecer en tu documentación oficial, tu acto de nacimiento, tu credencial para votar, tu pasaporte o cualquier otro documento oficial, ¿ok? Tiene que coincidir exactamente. Luego, tu país en el cual tú estás residiendo o tu nacionalidad, ¿no? En este caso, pues bueno, vamos a ponerle México. Ahora, aquí, esta va a ser la dirección, tu dirección permanente. Esto es muy importante porque, por ejemplo, hay algunas partes donde se utilizan apartados postales. Es decir, son una especie como de buzones a donde si tú quieres recibir algo de cartas o recibos, contratos o lo que tú quieras, luego llegan a ese apartado postal. Pero no tienes que poner eso, tiene que ser un domicilio fijo. Antes de continuar, recuerda, si te está gustando el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos. Además, te invito a visitar mi página oficial allbythemusic.com donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos, mis servicios de mezcla, masterización, clases personales y mucho más. Si tú no tienes, porque a lo mejor tú estás rentando un lugar, trata de poner un domicilio fijo. No sé, a lo mejor el de tus papás o la casa de tus papás, pero que sea un domicilio fijo. Ahora, este domicilio también lo vamos a ver en un momento más adelante. Es importante porque regularmente, si tú quieres una exención más grande de impuestos, tienes que estar dado de alta dentro de la Secretaría de Hacienda o de impuestos de tu país. Y como estás dado de alta en esa institución, el mismo nombre y la misma dirección es lo que tienes que poner aquí. Entonces vamos a inventarnos ahí una dirección. Tendrían que poner calle 123, avenida Siempre Viva, no sé, ponen Colonia, ponen la ciudad, no sé, Springfield. Tienen que poner el estado, no sé, vamos a ponerle. No me acuerdo dónde están los Simpsons, Nueva York, no sé, pero o sea, traten de poner toda su dirección, toda la información aquí. Luego, bueno, aquí tienen que completarlo. Aquí la dirección, como dice calle, números, ruta, avenida, lo que sea. Y aquí es donde ya tienen que poner la ciudad o el municipio o el estado o provincia. Y incluso el código postal en caso de que sea necesario. Ok, esos datos van aquí abajo. Vamos a ponerle, ya lo había puesto arriba, Springfield, New York. Y nos vamos a inventar un código postal. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, y este lo quito de acá arriba. Muy bien. El país, ok, vamos a ponerle de nueva cuenta. La mayoría de las veces tiene que ser el mismo de la de residencia o de ciudadanía. Ahora, el número 4 es la dirección a la cual tú vas a recibir alguna documentación, algún correo en caso de que sea necesario. Normalmente va a ser la misma que pusimos en el apartado 3. Si es la misma, lo dejas en blanco. Ok, no le pones nada. Pero si por alguna razón, digamos que vives en una zona muy remota y luego no llegan las cartas o tarda mucho en llegar o por alguna razón se pierden si llegan ahí, puedes poner aquí entonces otra dirección. Ok, aquí no hay ningún problema. Pero normalmente la vamos a dejar vacía porque suele ser el mismo del número 3. Ok, entonces lo voy a dejar vacío y este lo vamos a dejar también vacío porque dice que es un número de identificación de pago de impuestos de Estados Unidos. Obviamente, si tú no eres de Estados Unidos o no tienes una ciudadanía estadounidense, esto lo vas a dejar vacío. Ok, hay de repente, ¿por qué te lo ponen? De repente hay algunas personas que a lo mejor sí tienen la ciudadanía, pero no viven en Estados Unidos, pero tienen esta clase de números. Pues bueno, mejor aquí lo podrías poner. Pero para la mayoría de los casos esto va a ir vacío. Ok, ahora sí, esto es lo más importante. Este que es el 6A. Dice número de identificación de pago de impuestos del extranjero. Ok, aquí dependiendo de tú cómo estás dado de alta a la institución que maneja los impuestos de tu país, cuando tú te das de alta te dan algún número de identificación, algún número de referencia y ese es el que tienes que poner acá. Acá no suele ser una nomenclatura, un número más o menos largo. En el caso de México, por ejemplo, es el RFC o el Registro Federal del Contribuyente. Ese número es el que tienes que poner acá. Normalmente son cuatro letras o tres letras, luego suelen ser seis números que tienen que ver con la fecha de nacimiento. Luego no me acuerdo qué otros números hay, o letras o números, no me acuerdo exactamente cómo se compone. Pero ese número es muy importante. ¿Qué pasa si tú no tienes este número? Pero obviamente para tener este número, la mayoría de los países tienes que ser mayor de edad, tienes que haber sido dado de alta en esa institución para que lo pongas acá. Pero va a pasar algunos casos que a lo mejor no estás registrado o a lo mejor eres menor de edad y por eso no puedes tener un número de estos. Si ese es el caso, esto lo vas a dejar en blanco y este lo vas a palomear, lo vas a activar y este lo borras. Pero en este caso, como si tenemos y debe ser lo normal, pues bueno, lo dejas ahí activo. Si no tienes este número, tendrías tú que en tu país ver cómo registrarte, qué son los datos que te piden tu país. Normalmente te piden identificación y te piden acta de nacimiento y te piden muchas cosas. Ya dependerá de tu país. Pero es muy importante este número de identificación de impuestos. ¿Qué pasa si no lo pones? Ya sea que no lo tengas o que no lo quisiste poner. Pues bueno, lo que puede pasar es que tal vez no te terminen condonando los impuestos a Estados Unidos y te quiten un porcentaje. ¿Qué porcentaje? Si no mal recuerdo, creo que el máximo puede llegar hasta un 30 o 35 por ciento. Así que creo que vale la pena tenerlo. Ok, el número de referencia aquí en caso de que en tu país para este número necesitas poner algún otro complementario o algún otro de referencia, aquí lo vas a poner. Luego pones la fecha de nacimiento. Aquí cuidado porque la fecha de nacimiento en Estados Unidos lo manejan primero el mes, luego el día y después el año. Ok, en la mayoría de los países latinos empezamos por día, mes y año. De hecho, así debería ser en todo el mundo, pero bueno, vamos a inventarnos ahí un día de un mes y de un año. Ok, eso sería, bueno, más bien al revés. El mes primero, luego el día. Ok, y ahí está el año. Ok, eso con esto ya lo tendrían prácticamente listo. Esta sección nos la saltamos por completo. Ok, para nuestro caso no aplica. Y por último ya nada más es esto, ¿no? Leer todas las aclaraciones que tú cuando mandes esto estás avalando o estás afirmando que no vives en Estados Unidos, que estás registrado, bla, 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 ¿no? Simplemente son formalidades esto, la parte número 3. Ok, y llegamos a este que también es la más importante. Tenemos que poner la fecha en la cual tú estás llenando este documento. Tiene que ser el día de hoy o cuando lo vayas a mandar, ¿no? A lo mejor lo lleno hoy, pero lo voy a mandar la siguiente semana, pues a lo mejor puedo ponerle aquí unos días más, ¿no? Para que sea lo más reciente, pero obviamente traten de poner el día en el cual estén llenando este documento. Le tienen que poner aquí que yo certifico que tengo la capacidad para firmar a este papel de acuerdo al nombre de quien está siendo identificado en la línea 1. La línea 1, si recuerdan, pusimos nuestro nombre. Ok, entonces, aquí vamos a volver a escribir nuestro nombre, lo que aparece aquí arriba, lo que escribieron exactamente igual en el 1, letra, letra, espacio, espacio, punto a punto. Todo lo tienen que poner exactamente igual en esta parte. De hecho, creo que lo podemos hacer copy y paste. Ahí está. Y en esta sección ustedes tienen que poner su firma. Ok, para que esto se pueda ya digamos que enviar o sea válido, lo que tienen que hacer es que, bueno, aquí le habíamos puesto, ¿no? Antonio, no sé, ahí lo que sea, ¿no? Ya nada más para... recuerden, tiene que ser el mismo de aquí arriba. Tienen que imprimir esto y luego lo tienen que firmar a mano, lo tienen que escanear de nuevo. Y ese documento ya con todos estos datos no correctamente escritos y firmado es lo que tú le vas a mandar a la entidad que te lo esté pidiendo, ¿no? En este caso podría ser DistroKid o BitStars o no sé, lo que sea. Muy bien, entonces, este documento, ustedes pueden guardarse también una copia en PDF. Siempre ténganlo por ahí a la mano porque probablemente se los van a volver a pedir. Es decir, a veces hay que actualizarlo o hay que mandar a hacer algunos otros servicios, te lo van a pedir. Entonces ya no lo tienes que volver a llenar, ya nada más les mandas una copia de esto. ¿Y esto de dónde lo van a llenar? Pues bueno, esto yo lo estoy llenando desde la página oficial del Servicio de Impuestos de Estados Unidos. El link se los voy a dejar aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado para que vayan y lo revisen. Porque les digo, tarde o temprano lo van a tener que hacer. Algunas partes de los servicios digitales, por ejemplo, de distribución, a veces ya tienen alguna forma, o esta parte, de hecho aquí miren, aquí está hasta la dirección, ¿no? Pero yo les voy a dejar el link. Tienen, digamos, que este mismo cuestionario, pero no aparece en forma de PDF, sino que aparecen precisamente estos como cajas de texto y tú lo puedes ir llenando. Y cuando terminas de responder, lo vacía hacia el PDF para que ya lo puedas imprimir, ¿no? Mucho más fácil. A veces, dependiendo del servicio, incluso ni siquiera les va a pedir que lo firmen y lo escaneen, sino que simplemente vuelvan a escribir su nombre, ¿no? Aquí arriba y aquí abajo, y con eso se consideraría firmado. Muy bien, esas son algunas otras variaciones de lo que pueden llegar a ver de este documento. Muy bien, así que ahí lo tienen, un episodio un poquito aburrido, un poquito técnico, pero la verdad es que es muy importante porque esto es algo que tienen que llenar bien para evitar que les retengan impuestos, para evitar que les quiten dinero de algo que ustedes se han ganado con el sudor de su frente. Así que espero que les haya gustado este video. Si fue así, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos. En un momento más estarán escuchando una de mis canciones y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!